Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a tratar de mostrarles distintas flores de primavera-verano que tengo, arbustos, árboles, trepadoras, etcétera, que están en flor. Algunos las van a conocer, otros no. En este caso, les estoy mostrando este arbusto enorme que tengo atrás mío, que es un floripondio. El floripondio abre de noche, tiene un perfume precioso. Es una planta que hay que tenerla con cuidado porque la usan para hacer maldades, porque es una planta que tiene algún alucinógeno o algún tipo de sustancia así. Pero bueno, nosotros, yo la tengo como decorativa, es preciosa, me encanta, tengo varios colores. Así que en este caso les estoy mostrando el blanco y ahora vamos a ver algún otro. Todavía no los tengo todos en flor. Bueno, espero que les guste el video de hoy. Nos vemos. Bueno, acá tenemos el floripondio blanco, ¿sí? Es una campana blanca, es un arbusto que puede llegar a tener tres metros de altura. Florece muchísimo en esta época del año. Se hiela, se hace mucho frío, por lo tanto van a ver algunas ramas arriba que están secas, que no llegué a podarlas. Esas se han helado, ¿sí? Pero, miren, ahí está. Es un árbol que florece muchísimo, florece todo el verano. Y voy a tener un perfume hermoso todo el verano. Bueno, sigo mostrándoles flores de mi jardín. Ahora vamos a ir a la parte, tengo una huerta que está un poco descontrolada, pero bueno, se las voy a mostrar, la estuve limpiando un poco, pero todavía falta. Acá estamos en lo que es la entrada a mi cocina. Ahí tengo mentas. Todo esto que ven acá son mentas. Miren la cantidad de mentas. En el medio van a ver alguna papá, ver alguna amapola que creció, ¿sí? Y esta es una salvia, salvia medicinal, que la tengo hace muchos, muchos, muchos años. Ahora está toda en flor. Bueno, es una planta que tiene un perfume muy rico, es medicinal. Seguimos por aquí. Bueno, acá tengo un montón de papá, a ver, o amapolas que me han crecido tarde, no sé por qué. Y estas plantas que ven ahí de color rojo, estas, es una planta japonesa, que después les pongo el nombre, que se usa para comidas japonesas. Acá tengo las altroemerias, que también me han crecido en la huerta. Bueno, como verán, mi huerta es muy particular. Acá tengo unas acelgas de pencas coloradas, que sembré hace poquito. Y, bueno, me van saliendo en el camino otras plantas, que las voy sacando, ¿no? Esta colorada, fíjense lo invasiva que es, miren, totalmente invasiva. Lo que me ha crecido, pero me encanta cómo queda. Entonces la dejo. Pero se reproduce por semillas, ¿sí? Y realmente es totalmente invasiva. Acá tengo algunas altroemerias, plantas medicinales, amapolas, que pueden ver acá. Bueno, tengo un ruidito porque el vecino está cortando el cerco. Esta flor que ven acá es la inflorescencia del perejil, ¿sí? Tengo todo el perejil en flor porque ahora voy a juntar sus semillas y después voy a volver a sembrar todo perejil. Acá tengo otras papas, a ver, otra vez. Un romero que está creciendo muy lindo. Pasiflora coerulia trepadora, miren qué flor preciosa, nativa de toda esta zona. Es una planta que crece, la siembran los pajaritos. A mí me la sembraron en un macetero y bueno, y acá estamos disfrutándola. Otra flor que pueden ver acá es una enredadera, es una Petrea volubilis, nativa de México, áreas tropicales, tiene que estar muy protegida. Tiene una floración preciosa. Se las mostré en el video de enredaderas, pero bueno, la floración vale la pena volver a mostrarla. Bueno, este árbol está terminando de florecer. Ahí quedó una, una florcita, árbol de las orquídeas o pata de vaca, le decimos acá también, pezuña de vaca, es una baguínea. Esta no es nativa argentina, tiene unas flores fucsias preciosas y parecen orquídeas, así que vale la pena tenerla en un parque. Es un árbol pequeño, de porte no muy grande. En este caso, esta flor tan bella es la flor del coriandro. Lo sembré porque bueno, por ejemplo, todo lo que es ceviche y todo eso me gusta, me gusta el perfume del coriandro, así que lo sembré. Y de este lado tengo flores de rúcula, ¿sí? Estas son flores de rúcula, ahora van a dar frutitos y luego que den los frutos las cosecho todas, siembro nuevamente o crecen solas, pero realmente son una belleza. Les quiero mostrar por acá también esta planta. Voy a dar la vuelta para no hacer sombra. Esta planta que parece es de las parientas de la manzanilla, es una matricaria. Es una matricaria que se usa para controlar plagas, ¿sí? Yo la tengo acá, nació sola, pero ahora les voy a mostrar. Acá está bajita, ¿sí? Está baja en altura. Ahora les voy a mostrar, también creció sola a la sombra. Y ahí se me transformó en una planta, miren lo alta que es, ¿sí? Una planta mucho más alta es la misma planta, nada más que creciendo a la sombra. O sea que todo esto lo tengo para controlar plagas. Crece sola, bueno, yo feliz. Todo lo que crece en el jardín se aprovecha, siempre y cuando no se transforme en una plaga total. Y bueno, y ahí tenemos que intervenir un poquito. Esta planta que tenemos acá es una planta nativa también, bellísima, con esas flores amarillas muy chiquititas. Crece en lugares de sombra, ¿sí? Y se hace como una cobertura. Después voy a ver el nombre porque no me lo acuerdo, pero se las quería mostrar porque justo ahora está en flor. Bueno, este es el jazmín azul. Es un arbusto, no tiene perfume. Yo lo tengo en una columna de la casa. Ya estaba, bueno, lo podo bastante para que no se haga muy grande. Pero es una planta que tiene unas flores muy bonitas. Bueno, llegamos al ciprés y encontramos esta belleza. Esta belleza es una orquídea que se llama Oncidium. Son orquídeas nativas de América. Hay de otros colores también. Las amarillas son las más comunes, las más fáciles de cultivar. Yo creo que les mostré otro tipo de Oncidium que traje, que es un híbrido y que lo trasplantamos en uno de los videos de orquídeas, de trasplante de orquídeas. Ahí lo pueden ver. Bueno, miren lo que es esta planta, ¿no? Bueno, esta planta no tiene muchos años. La compré ahora tres, cuatro años y realmente le encantó el lugar. Está en un ciprés muy antiguo. Y bueno, está llena de flores, así que hoy hacemos un especial de flores. Tenía que mostrarla para que la disfruten. Bueno, a este arbusto creo que le dicen algo de ángel. Por lo que yo recuerdo es muy perfumado. Más o menos tiene un perfume, pero tampoco es, uy, qué barbaridad. Bueno, este arbusto está creciendo al lado de una magnolia y de una salea que ya floreció. Miren lo que es esta salea enorme, enorme. Y ahí tenemos el arbusto de flores blancas. Ahí está. Bueno, esta es una trepadora, pero tiene una flor preciosa. Se llama uña de gato. Dorichandra unghisgati. Es nativa, es muy linda, tiene unas flores preciosas. Bueno, se las muestro porque estamos viendo floraciones de todo tipo. Y esta florece ahora en primavera. Bueno, acá tenemos una floración de, le dicen también calistemon blanco o melaleuca. Esta melaleuca es parienta del titri, que es una planta medicinal que se usa como fungicida, bactericida, etc. Miren lo que es esta inflorescencia. Son todas blancas. El follaje es muy particular. Entonces, cada tanto se ven las inflorescencias. Es un follaje medio traslúcido. Ya se las mostré a la melaleuca. Bueno, ahora aprovecho. Acá tengo varias flores juntas que les quiero mostrar. Ahí está. Hoy hay un día con un vientito bastante importante. Ahí estamos, ¿ven? Realmente son unas florcitas blancas que quedan muy bonitas. Y ahora, si me ayuda el sol, vamos a mostrar. Acá hay otra melaleuca con otras flores por todos lados. Miren, esta tiene un montón de flores. Yo las melaleuca las puse como segunda opción detrás del cerco. Entonces, no hacen una barrera tan fuerte, pero sí protegen. Miren, ahí veo una que todavía no abrió y dos que abrieron. Y hacen como una segunda barrera visual. Uy, acá tengo al bicho. El bicho está en el portón. Uy, ¿qué pasó? Debe haber... Uy, ahí vino la otra. Debe haber algún perrito. Estamos los tres. Acá estamos. Algún perrito vecino que se lo deben querer comer. Bueno, vamos a ver a esta flor que está acá escondida. Este árbol, mejor dicho. Ahí estamos. Este árbol es un ceibo. Eritrina cristagalli. Ceibo de flor roja. Hay una mutación que es de flor blanca en la naturaleza. Yo tengo solo el de flor roja. Pero me encantaría conseguir el de blanca. Ya lo voy a conseguir en algún momento. Es un árbol que no da mucha sombra. Es un árbol que crece en el delta bonaerense. Es un árbol típico del delta, de lugares que están inundados, con mucha materia orgánica, mucho riego, mucha agua. Tiene una arquitectura, como lo ven, muy particular. Entonces es muy lindo para poner en un parque. No sirve para veredas porque tiene ramas horizontales. Entonces los camiones, por ejemplo, no podrían pasar porque es un árbol de porte bajo. Pero bueno, se los quería mostrar. Bueno, acá encontramos esta lantana que nació sola. La lantana camara. La siembran los pajaritos. Van a ver que tengo por todos lados en el parque. Bueno, no la puedo enfocar. Ahí vamos. Pero realmente es una planta que atrae pájaros y mariposas polinizadoras. Esta planta que ven acá es una tradescantia. Hay de flor blanca y de flor azul. Le dicen también Santa Lucía porque tiene un líquido en la flor que se usa, mucha gente lo usa para los ojos. Como un colirio de ojos. Bueno, yo la tengo acá creciendo a la sombra del árbol que es un roble. Bueno, en esta parte de la casa que es la esquina, tengo esto que es un calistemon colorado. Lo podamos. Estaba enorme. Se estaba cayendo todo encima de la esquina. Así que le hicimos una poda. Y al lado, miren lo que es esta majestuosidad. Toda naranja por la cantidad de flores que tiene. Ahí vamos a las flores. Es una grebilea robusta. Es un árbol típico de Australia, Nueva Zelanda, por ahí. Alto. Tiene un eje. Bueno, en algún momento se quebró el eje principal y se bifurcó. Es una planta preciosa. Y tiene esta floración naranja en esta época del año que vale la pena disfrutarla. Esto que parece en ramas secas son flores. ¿Ven? Realmente son bellísimas las flores de la grebilea. A ver si puedo verlas acá. Ahí está. Son un montón de flores en la inflorescencia. Muy vistosas y muy bonitas. Esta es una maleza. La verdad que no sé cuál es, pero me encantó. Miren la flor violeta que tiene. Crece también acá en la parte de la sombra. ¿Sí? Pero bueno, vamos a... Después voy a tratar de investigar qué especie es porque me encantó. Me parece preciosa. Esta belleza que la tengo en el borde de la pileta. Acá tengo la reja. Ahí la ven. Es una corona de novia. ¿Sí? Florece solo en esta época. Pero cuando florece realmente se llena de flores y se pone muy, pero muy bonita. Es muy fina. Son flores muy chiquitas. Parecen pequeñas rosas. Bueno, y acá tengo a mi ayudante, que no sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. Está comiendo pasto. Chovito. ¿Qué estás haciendo, Chovito? Chovito. Bueno. Me voy. Chau. Chau. Chau, Chovito. Ah, venís. Digo, me voy y venís. Bueno. Oh, está con sueño, Chovito. Está un poco cansado que hoy lo hice caminar por todos lados. Vamos. Vamos, Chovis. Seguimos. Seguimos mostrando plantas y flores. Vamos. Bueno. Por lo menos muestra que es educado y responde, ¿no? No es así siempre, pero hoy está bonito. Miren la lantana cámara acá. Qué belleza. Tengo el fruto atrás. Tengo la flor. Flor de dos colores. Se llena de mariposas, pájaros, colibríes. Bueno. De todo tipo. Se hace un arbusto importante. Esta es una Caliandra tuedi. Es un árbol arbusto nativo. Miren lo grande que se hace. Tiene una copa redondeada. Florece con estos penachos rojos, que en realidad son estambres rojos. Sí. Muy bonitos. Y también atrae muchos polinizadores, insectos, pájaros. Además, por el tipo de follaje que tiene, a los pájaros les gusta mucho este arbusto. Y de hecho, me siembran todo el tiempo. Miren, ahí arriba tengo que cortar dos ligustros que sembraron los pájaros que se apoyan en esta Caliandra. Así que, bueno. Es muy bonita. A ver si puedo mostrar una flor de cerca. Ahí va. Esa flor está media pasada, pero es una flor al fin. Bueno, acá estamos en el jardín de salvias. Todavía recién están empezando a brotar las salvias. Así que todavía no tengo demasiadas flores. Salvo estas rojas que tengo acá. Ah, no. Encontré estas otras que estaban escondidas. Debajo. Esto voy a tener que... Debería haberlo podado. Bueno, ya están medias sin podar. No quedan muy prolijas, pero bueno, las vamos a dejar. Bueno, rosas antiguas. Belleza. Tengo blancas. Tengo rosas. Estas rosas las heredé de mi casa anterior. Estaban como abandonadas. Y bueno, las recuperamos y realmente son una belleza. Esta planta nació, la sembraron los pájaros. Para mí es una eugenia. La voy... Puede ser una eugenia nativa. Tiene un frutito precioso. ¿Ven qué fruto hermoso, hermoso? Así que, por suerte que la dejé. No está muy bien ubicada. Está al lado del tanque del molino. Pero entiendo que no va a crecer mucho más. Así que la vamos a dejar por ahí que crezca. Acá tenemos la nacahuita en flor. Miren. La nacahuita es una virtácea. Como el eucaliptus. Por lo tanto, las flores que se ven ahí son todos estambres. Tiene un frutito rojo que se lo comen los pájaros. Es medicinal. Se usan sus hojas para la tos. Bueno, está llena, llena de flores. Así que luego les voy a mostrar los frutos. Tiene un perfume muy particular la hoja. Y acá les voy a mostrar este. Que ya se los mostré varias veces. Que termina siendo medio invasor. Pero en el invierno, cuando no hay nada para que el picaflor pueda comer. Esta planta está en flor. Así que no la despreciemos. Porque realmente es una planta que el picaflor ama. Todo el invierno viene a comer de esta flor. Bueno, y ahora vamos a ver algo de mi colección. Este es un cactus pentalopus. Miren la flor preciosa que tiene. Bueno, tengo todo el sol encima. Espero que se vea bien. Es una hermosa floración. Bueno, acá debajo del duraznero. Tengo estas que son bromeliáceas. De las familias de las bromeliáceas. Ahí tengo estas en flor. Que son una belleza. Vamos a empezar a ingresar al invernáculo. A ver con qué nos encontramos. Acá tengo esta floración de gasteria. Es esta gasteria negra. Bien negra, rugosa, preciosa. Que tiene esta flor bicolor verde y salmón. Acá tengo otra floración de queberia. Vamos a seguir buscando. Hemos, la verdad que cortamos muchas varas este año. Así que ahí vengo, veo otra. Ahí tengo algunas gilas que están empezando a florecer. Una agaboides que está floreciendo. Pero este año hemos cortado muchas varas florales. A ver. Acá tengo esta que está empezando a florecer. Miren lo que es este cactus. Hoy abrió. Bueno, bellísimo. Ya está cerrado. Ahí tengo otros que ya están en semilla. Sí, bueno. Que también tengo que cosechar la semilla. A ver qué otra. Qué otras flores pueden ver. Estas floraciones. Estos cactus están en flor. Lo que pasa es que como el sol se está yendo. Han cerrado sus flores. En muchos casos. Bueno, ahí tenemos. Algunas floraciones más. Bueno, de las ascleps. Hay muy pocas todavía que están empezando. Esta, miren. Esta carayuma ya está mostrando pimpollo. Tengo esta. Esta es muy temprana. Está llena. Llena de pimpollos y de flores abiertas. Realmente es raro que tenga esta. Este bailantus prognatus. Tantas flores abiertas. Ahí tengo otro, miren. Realmente. Muchas flores abiertas. No se ven en el resto todavía. Recién están empezando a despertarse. Si encuentro alguna en el camino se las muestro. Pero prácticamente hoy estuve viendo. Ahí tenemos una. Y recién, recién están empezando a despertarse. Acá hay una que está con pimpollo. Que todavía no abrió. ¿Por qué hemos tenido días de calor, de frío? Bueno, este, medio días medios raros. Entonces las plantas no terminan de saber en qué época están. No, este, cuando vienen temporadas así, con frío, calor, como las que tenemos este año, este, para las plantas, tanto como para las plantas como para nosotros, ¿no? Que nos resfriamos, este, se hace difícil. Acá tengo otra. Miren, esa barbata oscura en flor. Raro, porque todavía ya les digo. Estas son las primeras floraciones que tenemos y por acá no veo nada más. Vamos a ver por otro lado. Por los estantes, pero no. Ahí tengo un fruto que estalló. Bueno, lo tengo que sacar luego y sembrar. Pero muchas floraciones de asclepidáceas no tenemos. Así que voy a pasar rápido por acá. Si veo alguna flor se las muestro. Pero no. Todavía nada, nada, nada. Muy bien. Acá hay alguna que está empezando a florecer. Esta tallo central la hay que podarla urgentemente. Acá tengo semillas de algunas aizoáceas que poliniceben y están dando semillas. Estos son unos malvones que me traje de San Luis. Y este malvón jeraño en particular es un malvón jeraño que era de mi prima. Así que lo heredé de mi tío y ahí lo estoy cultivando y lo estoy cuidando. Vamos a seguir buscando flores. Ahí tengo una isoácea en flor. A ver si me puedo acercar. Muy bien. Creo que es una corpuscularia alemani. Sigo buscando flor. Bueno, estos ya están en fruto, no en flor. Que son los senesios. Vamos a buscar flores. Acá tengo muchas flores de jaguortias. Ahí las ven. Estas florcitas blancas, jaguortias. Sigo buscando flores. Que la consigna de hoy era flores. A ver, por aquí. Acá tengo una flor en forma de espiral de una hecheveria. Sigo buscando flores. Bueno, acá tengo una cedeberia con una flor. Ahí está. Vamos a tratar de enfocar. Ahí vamos. Cedeberia Rolly. Muy linda la floración. Bueno. Acá tengo. Ahí tengo. Unas hecheverias en flor. Ahí va. Sigo buscando en esta otra parte. A ver si. Encuentro también. Florcitas. Algunas que ya hayan abierto. Pero no. Todavía florcitas nada. ¿Sí? Están todos en semilla. Vamos a subir al estante. Florcitas no. Muy bien. Acá tengo los eonium. Miren lo que son esos eonium. Esas rosetas divinas. Que están ahí. Aeonium mardi gras. Bueno, acá hay otros eonium más. Flores, flores, flores. ¿Dónde están las flores? Aquí encontré unas flores. De esto que es una euforbia. Ahí la ven. Son flores bien, pero bien chiquitas. Seguimos buscando flores. Ahora vamos a ir al cantero, al invernáculo de las madres. Ahí encontré esta flor, que es la flor de la cleinia, que está ahí. ¿Sí? Cleinia huequensis. Ahí. Acá la tengo. Miren. Miren qué bella acá. Ahí la tengo en flor. No sé por qué no puedo agrandar hoy demasiado. Estoy con el dedo, pero no, no, no hay caso. Corpuscularia alemani. Aisoacea en flor. Todas las aisoaceas, acuérdense, que tienen flores en forma de margaritas. A ver si encuentro alguna otra que esté en flor. No. Por ahora, ninguna otra. Ahí sí. Ahí tengo otra. Glotifilum en flor. El resto todavía está descansando. Tengo acá algunas crásulas en flor. Miren estas crásulas, qué belleza. Ahí tengo una crásula que creo que es coralita. Bueno, acá tengo el templo de Buda, que está terminando su floración. Estas que ya terminaron su floración. ¿Sí? Tengo de todo un poco. Ahí tengo un calanchoe, que terminó su floración también. Y ya se secó. Acá tengo algunas floraciones de queberias. De queberias de distintos tipos. Híbridas, especies puras. Ahí estamos. Muy bonitas. Bueno, por aquí no quedó nada más de floración. A ver si pudiera ver acá. Hay un cactus que está en flor, pero ya cerró la flor porque ya se está yendo. Ah, bueno. Acá tengo el sedum. También en flor. Este sedum. Ahí le estoy sacando un yuyito ya que encontré. Ahí estamos. En flor. Otra queberia en flor. Y no mucho más. Acá tengo una vara floral. Acá tengo las Dudleyas niomas. Miren lo que son estas Dudleyas niomas. Todas en flor. Bueno, ahí está justo mezclada con una queberia. Pero están todas con vara floral. Dudleyas niomas. Bellísimas, bellísimas. Bueno, todo el resto acá vamos a terminar con estas porque la verdad que hicimos mucha poda de flores este año. Bueno, trasplantamos, cambiamos sustrato y bueno, todo eso hizo que no tengamos tantas en flor. Así que bueno, espero que les haya gustado el recorrido de hoy. Con qué flor terminamos. A ver, con alguna florcilla. Con una florcilla vistosa. Estoy buscando, buscando, buscando. Y la verdad que hay cosas más vistosas pero que no son flores. Pero bueno, no importa, terminamos con estas rosetas que son una belleza. Miren lo que son estos Mardi Gras. Acá tenemos todo el área de Ionium. Bueno, terminamos con ellos. Espero que les haya gustado el recorrido de hoy. Nos vemos en la próxima.